El periodismo está en un momento difícil, yo creo que en todos los sitios y en España lo apreciamos. En primer lugar porque está demasiado precarizado, en segundo lugar porque se resiente de la polarización que hay en el país este y no solamente España. Es un país muy polarizado, los Estados Unidos, pues ya lo vemos, hay una polarización excesiva. Entonces los medios de comunicación se atrincheron en exceso y obligan a los profesionales a que tomen partir. Entonces yo creo que nadie que quiera hacerse rico tiene que hacer periodismo. Ya sé que hay algunos casos y algunas excepciones, pero el capital de un periodista está en su credibilidad. Por lo tanto construir ese capital de credibilidad es absolutamente determinado y para ello pues hay que resistir a las presiones a las que te invita la polarización. Y sobre todo hay que ser conscientes que no se trata de dar la noticia más rápidamente, sino de que tu noticia sea cierta. Por decirlo así muy técnicamente, pero yo creo que hay que sustituir el paradigma de la velocidad por el paradigma de la veracidad. Eso creo que es determinante. A pesar de que es un momento difícil, yo creo que también para el periodismo es una oportunidad. Porque en un momento en el que cualquiera con un Facebook o con cualquier red social se cree que es periodista y emite, los periodistas deben fortalecerse detrás de una marca o de su propia marca personal para que todo el mundo diga, hombre, esto corre este rumor, lo dan muchos, pero si Sandra lo dice, será por algo. Y si no lo dice, es que todavía no lo tiene comprobado. Por lo tanto, riesgo es alto, pero la oportunidad también existe. Yo creo que hay que comprender que hay nuevos medios de comunicación y que hay que conocerlos, aunque no podemos ser especialistas en todo. Pero sobre todo pensar que porque hay nuevos medios de comunicación no por eso desaparecen los más clásicos. Eso de que la prensa ha muerto llevamos décadas y décadas escuchándolo. Eso de que ahora ya la tele no la ve nadie, pues me parece que se desmiente cada día. Por lo tanto, a los que estamos en medios más convencionales, yo diría que tenemos que ser sensibles y conocer los medios emergentes y a los que van directamente, porque son nativos digitales o por lo que sea, que guarden respeto, el respeto debido a la prensa, a la radio y a la televisión, porque siguen existiendo y siguen influyendo. Y muchas veces la gente leerá lo que lea en una red social, pero al final van todos a comprobar a los medios de cabecera y a los medios de referencia si aquello es verdad o no es verdad. Yo soy un periodista que empecé en la prensa, escrita, en Barcelona, en el periódico de Teleexpress. Pasé después a la televisión, más tarde era en la radio, volví a la televisión y en este momento me siento cómodo haciendo las tres cosas, porque colaboro en Radio Nacional de España, escribo un artículo todos los fines de semana y participo en muchos programas de televisión y amo documentales. Entonces, me he movido, sobre todo, en la combinación de esos medios y creo, y sinceramente lo tengo que decir, soy feliz en ello, porque comunicar también es gratificante, sobre todo si se hace y se trata de hacer con criterios éticos y, desde luego, intentando prestar algún servicio. Yo creo que yo he tenido la suerte de ser periodista y de estar en empresas grandes, en Televisión Española, Antena 3, en la cadena SER, también en Televisiones Autonómicas, y creo que hay que devolver a la sociedad cosas que has podido recibir, porque gracias a estar en esos medios, he podido entrevistar a personas y personajes en todo el mundo que de estar en otros medios no hubiera sido posible. Por lo tanto, se confunde uno si cree que es un mérito personal. Todo el mundo ayuda, pero los medios también son importantes y el momento, el azar, también es importante, ¿no? Pero atento siempre a los cambios que se producen y, desde luego, teniendo en cuenta que no hay enemigo pequeño a la hora de las audiencias, claro que sí. Gracias por ver el video.